¡Suscríbete al canal! Con botellas, con el vidrio. Esto apela al reciclaje, al medio ambiente y para eso queremos conversar con usted señora Miriam y también Don Juan. ¿Cómo están? Buenos días. Nosotros felices de tenerlo acá y queremos conocer un poco más de este bonito arte. ¿Cómo nace esta forma de poder producir estos copones, copas, juegos de vasos, pero todo realizado con botellas? Mira, te voy a contar un poquito cómo llegamos a esto. La verdad es que nosotros llegamos hace muy poco a Linares. Estábamos sin trabajo y básicamente lo vimos como una ayuda económica. De ahí es de donde partió el vidrio. Con una necesidad económica, ¿no? Con una necesidad económica. Había que surgir, había que empezar a hacer dinero. Y yo soy artesana de toda la vida. ¿Siempre has dedicado solamente al vidrio o a otro tipo de artesanía? Siempre he estado en la artesanía. En todo tipo de artesanía lo he hecho yo, desde el cuero, tela, reciclaje, de todo tipo, ¿ya? Y el vidrio, ¿cómo llegamos a esto? Mi hermana, ella hace algo de vidrio para vender. Entonces ella nos enseñó un poquito el arte, cómo llegar al vidrio. Y de ahí es de donde mi esposo empezó a preparar unas máquinas y empezamos a fabricar, pero de lleno, el vidrio. Y nos encantó tanto porque nos dimos cuenta que de esta manera podemos ayudar mucho al medio ambiente. Porque si tú te fijas, tú vas caminando y encuentras una gotea en el suelo. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Decidimos ayudar. ¿Ayudar a qué? A que la gente entienda que el vidrio se puede reutilizar. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. A través de toda esta artesanía, que por lo demás tiene harto trabajo, tiene muchas técnicas que hemos ido confeccionando para llegar a lo que ustedes ven ahora. Miriam, ¿cuánto tiempo ya llevan específicamente este invento? El vidrio. El trabajo en vidrio. Mira, tú no me vas a creer, pero nosotros en vidrio llevamos recién tres meses. O sea, es poquito, pero nosotros nos hemos dedicado al vidrio. Porque si tú te fijas, este es un trabajo, no porque yo lo diga, pero está muy bien preparado. ¿Por qué? Porque mi esposo se encargó de preparar una máquina para sacar el filo de tal modo para que llegue a lo que tú ves ahora. Ya que tiene un término, se puede decir, casi profesional. Entendiendo que esto es todo artesanía y que se hace todo a mano. Es un corte perfecto. Yo la verdad que estaba viendo esto, Don Juan. Yo tengo harta herramienta en la casa, pero nunca he podido perforar un vidrio, cortar un vidrio. Y yo creo que harta la paciencia también que hay que tener, ¿no? Mucha paciencia. La verdad es que para llegar a este resultado de tener una botella hay que quebrar por lo menos dos o tres. No es como el 100%. Siempre hay pérdida. Hay pérdida. Hay margen de pérdida en material. Sí. Oiga, comenta una cosa. Este copón, por ejemplo, aquí vemos una botella de pampero. Un ron. ¿Qué valor tiene este? ¿A cuánto lo venden? En este minuto, el precio de nosotros. Claro. Bueno, ese nosotros lo estamos vendiendo a dos mil pesos. Perfecto. Ya estamos tratando siempre de tener un precio razonable para que la gente pueda encantarse con esto. No es la idea de que nosotros podríamos perfectamente a esto subirle el precio, ya. Entendiendo el valor que tiene este trabajo. Pero también entendiendo que uno debe saber, que debe ver el bolsillo de cada persona. Exacto. Ya, por ejemplo, estas copas que ustedes ven acá. Estas son un conjunto. Aquí hay dos. Sí, estas copas que ustedes ven acá, todo lo que hay en botellitas de cerveza, estas nosotros las vendemos a 500 pesos cada una. O sea, es un precio totalmente accesible al bolsillo de cualquiera. Y todos quieren tener algo tan lindo puesto en su... Sí, aparte que hay preferencias. Por ejemplo, a mí me gusta el baileys, me encanta el baileys, me fascina. Y qué mejor que tomar baileys en una botella de baileys, ¿no es cierto? Por supuesto. Mira qué bello se ve. Hay ciertas personas que tienen sus marcas, claro, favoritas. Y qué mejor un botellón, ¿no es cierto? O un vaso de esa marca favorita. Bueno, el vidrio lo encontramos también en todas partes y como ustedes comentan, es una forma de poder ayudar al reciclaje y eso es importantísimo porque, como tú dices, uno encuentra botellas de vidrio en todas partes, posbotada. Y el vidrio es un material muy bueno para hacer, para conservar ciertos alimentos. Conservar. Mucho mejor que el plástico. Por ejemplo, estaba revisando acá estos que me encantan, si los pueden ahí enfocar, que este conjunto es para los condimentos. Mira, Eber, permiso, voy a tener mucho permiso. Y la tapita de madera. Claro, esto es de madera también reciclada. Todo reciclado de nuestro campo. Mira qué bonito. Esa madera, la tapita de madera del campo suyo. Sí, sí, tú la puedes levantar, si tú te fijas, mira. Qué bonito. Está todo en forma natural para que la gente lo pueda apreciar, digamos. Y ahí tiene también un grabado, dice el orégano. Tiene diferentes grabados acá. Sí, oye, qué bonito. Y dibujitos, ¿ah? Eso también lo realizan, lo realiza usted? No, ella. Ah, usted. Mientras se preocupa. ¿Usted corta, don Juan, las botellas? Yo corto, lino, lijo. Bueno, acá está formado de esta manera. Él es el artesano porque él es el que corta el vidrio. Sin él, esto no podría estar acá, ¿no es cierto? Él es el que corta y es el que pule, que son las dos cosas más importantes que hay en este trabajo. Y por tercero, es el que pega, el que hace que esto se pegue de tal modo que quede perfecto. Claro. ¿Cuál es mi parte? Mi parte es el tallado, hacer diseños, que soy la que digo a veces, mira, podemos hacer esto o lo otro, ¿ya? Y... La directora creativa. Algo así, algo así. Y me toca también todo, todo lo que es el lavado del vidrio porque esto pasa todo por una limpieza total y absoluta para que llegue a lo que está acá. ¿Ya? O sea, eso es lo más importante. La recolección, ¿lo hacen en conjunto? La recolección se hace en conjunto. Tanto mi esposo, yo y mi hijo de 14 años es el que nos ayuda también para ir a retirar. De hecho, perdón por no traerte, Maurito, pero tenías que hacer clase en el colegio porque él quería venir. Ah... Sí, le mandamos un saludo a él que también es parte de este proyecto. Y él es el que hace toda la parte que va a las redes sociales. Ah, porque nosotros como medio artesano, medio hippie, vivimos de otro mundo, entonces no nos entendemos mucho en eso. No es nuestro esfuerzo. Es la época de los jóvenes, bueno, ellos son los que están ahí... Totalmente. Mucho más inmersos en las redes sociales. ¿Y él publica en las redes sociales? Sí, tenemos una página que se llama, solo, siempre con mi nombre, Miriam Guajardo. Y ahí aparece todo, yo subo todo para allá. Intentamos poner, bueno, el logo de nosotros es Fantasía del Artesano. Es el nuestro logo. Pero la página no nos aceptó, así que tuvimos que hacer. Miriam, ¿y cómo ha sido todo este trabajo de hacer este proyecto en familia? Porque también, como cuentas, está junto a usted, está su hijo, y esto es un trabajo en familia. ¿Cómo ha sido esa parte de trabajar en familia en este proyecto tan bonito? Bueno, mira, yo creo que no hay nada más gratificante que trabajar como familia. Porque esto llena, no llena el bolsillo, que se entiende, o sea, esto no es para que se llene el bolsillo. Esto es para que te llene el alma. Cuando te llena el alma, lo que tú haces, el bolsillo pasa a ser segundo plano. Te fijas, porque para nosotros trabajar como familia, eso es, pues estamos todo el día juntos. Esa es la riqueza. La riqueza totalmente, total, absolutamente. Qué bonito, muy bonito, porque, bueno, trabajar en familia, tal como lo dice usted, tiene un encanto, una riqueza impagable. Y hacer este tipo de artesanías, porque hemos hablado nosotros mucho en nuestro programa del momento que está sufriendo el mundo. El mundo, nuestro planeta, ¿cierto? La contaminación, los desechos. Y que ustedes se estén dedicando al reciclaje y a poder con esto hacer arte, verdaderas piezas de arte, como lo que estamos viendo en pantalla, lo que nos han traído el día de hoy para mostrar, por supuesto. A mí me parece espectacular. Hay mucha creatividad, se nota que hay mucha paciencia. Yo le decía a Juan, fuera de cámara, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo cortas? Porque yo tengo de todas las herramientas en la casa y nunca, intenté muchas veces, ¿ah? Perforar un arte y se me quebraron inmediatamente. Dije, esto no es para mí, es imposible hacerlo. Ahora veo que es posible, pero por supuesto con mucho amor, dedicación y sobre todo realmente felicitarlo, porque este trabajo es un aporte al medio ambiente, de verdad que sí. Nos gustaría saber de qué forma las personas pueden contactarse con usted para adquirir todas estas obras de arte. Estamos viendo una lámpara también. Sí, también hacemos lámpara. Lamentablemente no había ninguna disponible en este minuto. Eso quiere decir que le ha ido bien. Entonces, que de paso todo se hace a mano, hasta la puerta lámpara y todo. Y por ejemplo, aquella lámpara que vemos ahí, ¿qué valor tiene una lámpara? Mira, esa lámpara nosotros la estamos vendiendo entre 15 y 20 mil pesos de acuerdo a la pantalla que es la que nos pida. Claro. Bueno, y no solo tenemos, o sea, no solo tienen estos productos que son los vasos, ¿cierto? Las lámparas, sino que también ahora están incursionando en otro tipo de productos que son para los animales, ¿cierto? Y que también están hechos de botellas. ¿Los puedo mostrar? Me voy a acercar aquí. Sí, va a ser para allá. Mira, aquí abajito. Sí, sacarlo. Ahí está la cámara. No, sí, ahí está, ahí está. Ahí son muy buenos esos puntos. Yo puedo irles diciendo más o menos. Ahí lo van a mostrar. Bueno, eso, ese es un, es para un rascador de gatitos. Ah, el rascador, verán. Sí, es un rascador. Los sillones, los sillones, evitan los sillones y todo lo demás. Esto también me imagino que debido a la necesidad de recreación de los siete gatos que tienen ustedes, ¿cierto? De los siete gatos, la verdad es que tengo un secreto. Todo lo que ustedes ven abajo, lo que es reciclado de gatitos, lo que es juguetes de gatitos, ese es el emprendimiento total y absoluto de mi hija. Ah, otra integrante de esta empresa. Que también se vio la necesidad porque ella, lamentablemente, está también sin trabajo hace un año. Entonces, ella vio la necesidad de hacer algo y yo le aporté para que ella ayudara con esto, ya que tenemos tantos gatos. Lo empezamos a sacar a la venta y la verdad es que salió muy, muy bien. Qué bueno, qué bueno eso. Se llama Nicole Mancilla y es enfermera universitaria, por si algo sale por ahí. Paso el gatito. Qué bueno que a base de la necesidad de la falta de trabajo, lo cual es algo muy común, sobre todo en la región del Maule, nosotros estamos dentro de las regiones con más desempleo del país, que a base de esta necesidad de poder tener un sustento, hayan formado esto en familia, que es algo, también hay que destacarlo en familia, y que les haya ido bien y que les esté yendo bien. Y llevan solo tres meses, así que esto se viene para grande. Qué bueno. Ojalá, ojalá. Oye, yo, si hay que decretarlo. Eso, hay que decretarlo. Hay que decretarlo. Bueno, tenemos el más importante decretador que está ahí y que es el que hace y que él abre todas estas puertas y estas ventanitas, que se agradecen muchísimo para nosotros. Y que cuando uno hace con amor las cosas, el amor se devuelve también. A mí me gusta que, voy a mostrar aquí el permiso. Sí, muestran un más. Sí, esto tiene cartón corrugado. Mira. Ese es cartón total y absolutamente normal. Eso se corta de tal modo para que quede perfecto y ahí el gatito se acuesta, ronronea y arregla sus uñitas. Y todo es material, la tela, todo es reciclado. Todo es tela reciclada. Así que para los amantes de los gatitos, muy bonito. Mira esa, la cama de gatito. La cama. Por favor, sin sacarla. Ah, ya, yo hice una camita igual, pero no me quedó tan bonita. Mira esa camita con un cojincito para gatitos. Oye, destacar algo, la Camila lo decía recién. Linares, hay harto índice de desempleabilidad, de desempleo en toda nuestra región. Usted me decía, su hija, enfermera titulada, universitaria, sin trabajo. Hace un año. Hace un año, eso es harto. Y esa es una realidad que estamos viviendo nosotros como país, como región, como comuna. Y felicitarlos, porque realmente unir a la familia en torno al trabajo, ¿cierto? Pero al reciclaje. Yo creo que aquí hay muchos factores que son súper positivos. Uno, trabajar en familia. Dos, estar reciclando. Eso es hacerle un bien al medio ambiente. Tres, la creatividad. La creatividad de poder realizar este tipo de trabajo. Otra cosa, es muy difícil trabajar el vidrio. Es un trabajo súper difícil, encuentro yo. Sí. Tenía muchas marcas que lo comprueban. Y lo bueno también es que la creatividad no tiene límites. No tiene fin. Por lo tanto, usted, a base del vidrio, un material muy bueno para, como comentaba, para el tema de los alimentos, de la conservación de alimentos. Hay mucha gente que incluso prefiere el plástico en todo tipo de cosas en su cocina. Y no hace, o sea, perdón, el vidrio. Y no así el plástico. Claro, porque el plástico cuando tiene uno, conserva, por ejemplo, estos mismos que están conservando ahí ciertos alimentos, ciertos condimentos, el plástico igual absorbe, o los alimentos absorben propiedades del plástico que son no beneficiosas para nuestra salud. Por lo tanto, todo como tú dices, hay una infinidad y no tienen límites en la creación. No. Así que tienen mucho por crear todavía, muchos productos que se vienen y, por supuesto, cuando ustedes tengan más productos nuevos y todo, tienen que venir, por supuesto, a mostrarlos. Acabo de dar cuenta de lo que nos pusimos acá, que traje unos candelabros para velas espectaculares, no se pusieran. ¿Pero los trajo? Sí. Ah, entonces mostrémoslo. Están en la cajita. Ah, escucha, ahí. Señora Miriam, ¿dónde podemos encontrar toda esta artesanía? Ustedes me decían que son de Linares, ¿lo venden en su casa? ¿Tienen algún puesto comercial? Bueno, en este minuto nos dieron un lugar en la Alameda con Chacabuco. ¿En Linares? En Linares, Alameda con Chacabuco, viernes y sábado desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Ese es el horario, ¿ya? Y quien nos dio ese lugar se llama Pueblito Campesino, que yo le agradezco a ellos, porque ellos con mucho cariño nos ofrecieron un lugar donde nosotros pudiéramos exponer nuestros productos. Y estamos el primero de septiembre en la Feria Flak, que funciona de aquí hasta el primero de abril. O sea, es una vez al mes. Desde el primero de septiembre. Sí, el primero de septiembre estamos ahí desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Perfecto. Por lo pronto, eso es lo que tenemos para exponer nuestros productos. Y por redes sociales, como Miriam Guajardo, me encuentran y ahí pueden ver todo lo que... Y en el caso, por ejemplo, que a través de redes sociales los contacten, ¿cierto? Y se realice la compra, ¿hay un despacho o hay que ir a buscarlo, claro? Sí, yo voy, nosotros vamos a entregar en un punto determinado, siempre es en la Alameda de Linares, que es donde nosotros tenemos nuestro puesto, entonces ahí es fácil para contactar a la gente. También podemos mandar por envío si es más lejos. Claro, y se hace el costo del envío. Se hace el costo, por supuesto. Yo hago un llamado a las empresas, porque las empresas siempre están realizando eventos para sus propios empleados, para el público. Yo hago un llamado a la empresa y también a las casas, a todos los que quieran tener estilo en su casa, porque yo creo que esto es mucho más estiloso que comprar el típico juego de vasos de seis vasos en la cuenta que sale de Lucas. Lucas. No sé, pero son todos iguales, a donde voy son los mismos vasos, yo estoy acostumbrado a ver de todos lados lo mismo. Y se quebran fácilmente. Y se quebran súper fácilmente. Yo creo que esto apela a la creatividad, al estilo, tiene mucho más estilo, mirá, tomarse una cerveza o una lemon stone en una, tal como lo decías tú. Un baile en el baile. Un baile en el baile, claro. Mejor que tener la botella, ¿cierto? En fin, para usted es mucho mejor. ¿Tiene algún número de teléfono, señora Miriam, para que las personas puedan llamar? Hay empresas que a veces dicen, ¿saben qué? Voy a hacer una cena y quizás todos los vasos podrían ser de mis 20 empleados, 20 vasitos. Se podrían hacer a pedido también, me imagino. Por supuesto que sí, nosotros trabajamos a pedido y también trabajamos personalizado. O sea, si una persona quiere una copa con el nombre de alguien, no con lo que ellos quieran, me lo mandan a hacer y nosotros ponemos lo que ellos quieran en la copa. Qué bonito, ¿verdad? Tal como esto, esto que dicen aquí. Tal como eso. Este que dice canela, orégano. Me encantan. Muy bonito, muy bonito. Oiga, queremos felicitarlos realmente. El número de teléfono lo tengo que decir. Sí, lo vamos a decir y queremos felicitarlos realmente por este bonito trabajo, por estar en familia, trabajando juntos. Se nota que hay mucho amor, mucha dedicación y están haciéndole un bien al medio ambiente, a nuestro planeta, algo que ya es urgente. Esa es la idea. Es urgente, así que realmente felicitarlos. Y el teléfono, ¿cuál sería? Atención en su casa, si quiere pedir. Los teléfonos son respectivamente de ustedes, ¿cierto? De Miriam Guajardo, ¿cierto? Que también la pueden ubicar por redes sociales para poder encontrar esto. Como Miriam en Facebook. Como Miriam Guajardo. Más 569-332-332-54794. De nuevo, por favor. Más 569-332-54794. A ver si lo anoto. ¿De nuevo? Y también de Juan Mancilla, que es su esposo, por supuesto. Más 569-7551-8841. Nuevamente, por favor, el teléfono de Juan. Más 569-755-18841. Y en Facebook, Miriam Guajardo. Inmediatamente la van a encontrar, ¿cierto? Oiga, realmente un ejemplo. Un ejemplo porque hay mucha desempleabilidad en nuestra región. Es una realidad que estamos viviendo. Y esto, por supuesto, que quizás también motiva a otras personas que están sin trabajo a poder surgir de diferentes formas. Creativamente, uniéndose con la familia. Realmente ejemplar lo que ha hecho usted, señora Miriam, y también Don Juan. Y a los hijos también. Saludos y a sus hijos y a su hija, que también es estudiante universitaria. Me imagino todo lo que ha costado también ese estudio, pagar mes a mes, años de estudio. Muchísimo. Para estar un año desempleada. Bueno, es una realidad que estamos viendo en nuestro país y en nuestra región también. Así que felicitarla por unir a su familia en torno al reciclaje y la creatividad, ¿cierto? Para salir adelante. Por favor. Bueno, yo quiero agradecer enormemente esta oportunidad que nos están entregando. Porque esto, siento en mi corazón que es así, que esto nos va a abrir muchas puertas. Que eso, más que nada, es lo que nosotros queremos. Queremos que la gente entienda, que se sienta, identificar y que quiera hacer algo diferente por nuestro ambiente y por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todo lo que viene más adelante. Agradezco mucho, mucho, mucho a todas esas personas que nos ayudan con las botellas que tenemos. Pero mucha gente que nos aporta nuestra materia prima, que yo agradezco cada botella que llega a mi puesta. Así que muchas, muchas gracias. Claro que sí, ahí están los agradecimientos sinceros de la señora Miriam Guajardo. Búsquenla en Facebook, ahí pueden encontrar todas las formas de contacto. Ya lo saben, gente de Linares, aquí tiene estilo para llevar hasta su cocina, hasta su mesa. Estas bonitas copas, copones y también la artesanía que estamos viendo ahí para los gatitos. Todos tenemos mascota en nuestra casita. Así que muy bonito trabajo. Muchas gracias señora Miriam. Don Juan, desearle bendiciones y que Dios los siga bendiciendo y ojalá vendan todo esto y mucho más. Realmente que sí. En un par de horas más, todo este capítulo y esta sección va a estar en YouTube para que usted lo pueda compartir, para que le pueda decir a su hijo y a su hija que lo compartan. De esa forma, seguir propagando comercialmente este emprendimiento. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, qué bonito, ¿ah? Qué bonito. Yo creo que me voy a caer con estos dos. No, eso es bien. Fue como hablar de los precios. Mira, yo creo que este te va a gustar, Eben, mira. ¿Cuál es? De Valdivieso. Que a ti te gusta el vino, ¿cierto? El manso vaso. Sí, pero eso es de champanje, ¿ah? Ah. Entonces para mí. Entonces para mí. Hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Muy bien, señora Miriam. Don Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, en Facebook Miriam Guajardo. Vamos a una pausa comercial a esta hora de la mañana con esta entretenida sección y también novedoso, por supuesto, muy artística sección que hemos tenido en Más Positivo. Vamos a una pausa y ya volvemos con muchas más novedades con invitados acá en Canal 30. Gracias por ver el video.